Estamos ya con Tamara González de Pullman Bus Costa. Tamara, qué gusto cómo estás, con precipitaciones. Eso genera tal vez un menor flujo de inmediato, de inmediato, te hago la consulta, entre otras, en el itinerario, en los recorridos, en las salidas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Se hace necesaria la lluvia, pero eso sí condiciona algunas cosas. Y entiendo que estamos invitando hoy, más que nunca, a propósito de lo que de alguna manera ya adelantaba, a comprar con antelación vía plataforma, vía internet, los pasajes. ¿Es así, no verdad? Sí, así es. Son tres los frentes de mal tiempo que vienen, o sea, va a durar esto hasta el sábado. Por lo tanto, lamentablemente, esto hace que la frecuencia en los buses sea menor. Si antes habían cada 15 minutos, bueno, ahora van a haber cada 30 minutos. Lamentablemente, esto coincide con el fin de semana largo, por lo que llamamos a nuestros pasajeros a planear los viajes, sobre todo desde Santiago hacia el litoral o Valparaíso hacia los Andes, ¿ya? Porque los viajes son más reducidos y es mayor la cantidad de ocupación que tiene en esta fecha. Sí, y a propósito de lo que siempre hemos conversado, a tener mucho cuidado, en particular por esta reducción obvia y lógica por el sistema, ¿no es cierto? El que ya estamos viviendo y que se extiende, como decías tú, unos días más, con los buses piratas, a no tentarlos. Sí, los buses piratas, a no usar los buses piratas porque no se cuenta con ningún seguro, además que las condiciones del clima no son las mejores, por lo tanto, no sabemos cuál es la seguridad que tienen estos buses piratas, llamamos siempre nosotros a comprar a través de la plataforma en nuestra empresa y si lamentablemente nosotros ya estamos copados a comprar en otras empresas, pero siempre establecidas. ¿Qué tan complejo a propósito de comprar vía online, no es cierto, el pasaje es esta gestión? ¿Qué tan difícil, qué tan complicada? Es muy fácil, son tres pasos, entrar a la página de internet, elegir el origen y destino y el horario. Eso es todo. Y luego, si uno tiene una tarjeta bancaria de débito o de crédito, se puede comprar. Y si una persona que es extranjera no tiene una tarjeta de débito acá, bueno, puede comprar a través de Paypal en la misma aplicación. Muy bien. Ahora bien, en la sucursal física, a ti, contrapago, te entregan un ticket, un boleto. ¿Qué ocurre cuando compras a través de internet? Esto es básico, básico para... Al comprar a través de internet, el boleto llega al correo y no es necesario imprimirlo. Yo lo muestro a mi celular al momento de guardar el bus y automáticamente el asistente lo valida y le indica el asiento. Si es que no lo encuentro dentro del boleto, el asistente sí sabe dónde está escrito y te va a decir cuál es tu asiento. Es sumamente sencillo y fácil. Así es. Oye, a propósito, estos fines de semana largo uno considera, contempla, si no a la totalidad de la familia, a buena parte de ella. Y entre esos están nuestras mascotas. ¿Qué pasa con el servicio? Servicio de mascota de bordo disponible desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas para que en todos los buses dentro de ese rango horario vayan tres mascotas, ¿ya? Vale decir, puede ser dos perros y un gato, tres gatos, tres perros, ¿ya? Y la mascota viaja contigo a tu lado todo el camino sin problema y sin la preocupación de que tú lo vayas a dejar en la casa en este fin de semana largo. Sí, claro. Ah, recordado que la otra vez conversé con uno de los conductores al abordar, ¿no es cierto? Venía de Santiago, porque siempre he dicho yo si uso Pullman Bus, y él me decía, estamos a poco de tener máquinas con la conexión a USB, ¿no es cierto? Para cargar, más allá de lo que uno ve en la cabina, ¿no es cierto? Ahí donde se coloca parte del equipaje. Eso, ¿qué hay en términos de las máquinas que están rodando por el país? Algunas máquinas tienen USB, Puerto USB, las más nuevas. Siempre hay que buscarle los apoyabrazos. Debajo del apoyabrazos se levanta una pequeña tapita y ahí está el cable USB que es mucho más cómodo que las antiguas que lo traían arriba, como dices tú. Sí, que finalmente uno se enredaba, se complicaba. Mira, qué buen dato, porque debía haber conversado antes contigo, porque no lo encontré el otro día. Y ya ahora tengo claro dónde, pero es un dato útil. ¿Alguna otra recomendación que haya que entregarles a quienes van a abordar, van a hacer algún recorrido en particular este fin de semana largo como pasajero? Si se es estudiante, siempre mostrar la TNE, ya desde el 31 de mayo en adelante, todos con el sticker del 2023, mostrando la TNE automáticamente, ya se tiene el descuento estudiantil. Ah, eso lo saltamos, eso lo saltamos, no lo habíamos contado, porque antes había un registro y uno se inscribía y eso te da opción, ¿no es cierto?, a un descuento. No, ahora es solo con la TNE. Claro, existen estudiantes que están inscritos y uno puede hacer el proceso de inscripción, pero si no quieres hacer el proceso de inscripción, mostrando la TNE, el descuento estudiantil se hace de la misma manera. Ya sea en Santiago, en Valparaíso, en San Antonio, se va a hacer el descuento con la TNE 2023. Ya, y si uno no es estudiante a esta edad claramente, bueno, hay algunos que se aventuran, ¿no es cierto?, pero pasajero frecuente también puede acceder a descuentos. Sí, el pasajero frecuente se inscribe, esta inscripción demora tres a cinco días, dejando su fotocopia de carne de identidad. Ahora, si es una persona que viaja con mucha frecuencia dentro de la semana, a los cinco días, por ejemplo, de la semana, puede acceder a la compra de una cuponera, en donde la tarifa es aún más rebajada que la del cliente o socio que compra uno a uno sus pasajes. Ya, y esa cuponera sirve incluso, bueno, no te he preguntado, ¿se observa alza en este año en los valores? No, la cuponera no ha subido durante este tiempo, digamos, seis meses hacia atrás no ha subido, ha mantenido su precio. Y lo importante es que ahora la cuponera se puede confirmar vía internet. Si el pasajero al comprar la cuponera le van a pedir unos datos, como son el nombre y el número de teléfono, el pasajero va a poder confirmar ese boleto vía internet y el nuevo boleto le va a llegar como un mensaje a su celular. Genial, qué bien, hay que usar la tecnología y aprovecharnos de ella en el buen sentido de la palabra. Velocidades, para darle la tranquilidad a quienes tomen la decisión de viajar en este último, en lo último segundo de la entrevista, las velocidades controladas por radar, etcétera, etcétera. La velocidad máxima de un bus siempre son los 100 kilómetros por hora y se va a prender esta luz roja y va a sonar una chicharra en caso de que el bus exceda esta velocidad. De ser así, es importante que la persona le pueda tomar una fotografía y esto se puede hacer la denuncia de inmediato a través del celular en el portal del Ministerio de Transporte. Muy bien, pues. Tamara, que nos vaya bien este fin de semana y que llueva no tanto sí para poder aprovecharlo, pero que llueva al fin del caos. Sí, sí.